Música 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 Y en esta variedad de compañía mítico, Emilio Antonio Antonio. Y en los centavos, Mateo Hernández. Y en los centavos, Emilio Tomás. Y en los centavos, Emilio Tomás. Ahora si venga, un sobrador este happily. ¡Gracias! 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 Esta bonita celebración nosotros, nosotros avanzamos con más música para que ustedes disfruten, disfruten de esta bonita tarde, esta bonita, esta bonita tarde, esta bonita noche que vamos a tener todos juntos. Avanzamos con esto, con esto que dice para ustedes más o menos, más o menos, así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado con el nombre! ¡Ay, viene el bravo! ¡Vamos, Padrino! ¡Vengan muchas veces de comer, el Padrino! Y están detrás de los padrinos Directamente desde el cenicito para abrazar El Padrino y los acompañantes que vienen deliberados de estados Como robamos y las felicidades Caracacita de esta bonita tarde Y arriba sin pie, ¿no? ¡Arriba, patrón! ¡Eso, bonito, bonito! ¡Vengan muchas tradiciones, Julieta Chas! ¡Vengan! 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 ¡Gracias! 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 Soy la vida de misuración, la fe en aquel y no tiene que elante de la vida de mí. Empezamos a mi papá, a mi trabajo en la ilusión que la vida me es consiguiendo. Y ya voy a vivir a vosotros, a ver en ti curáctas, que te caminaré en tu charla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya se va a darme en el amor de aquí Ay, mis hijos, ay, mis hijos Ay, mis hijos, lo escuché decir Ay, mis hijos, ay, mis hijos Ay, mis hijos, lo escuché decir Al sobre la torre de Pumbe Directamente de una ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, para ustedes Soy amigos de corazón, por ejemplo, saludos, orgullos A continuación de estar en el bar, encontré como una venta en el bar de cielo Por las calles, por las calles, por las calles, por las calles, por las calles Todos un periodo, pero hasta hace A la vida que nos pareció a mi bebé Su cara, mi amor, un peso figurado Pero cuando el sol no se empezó a acercar Mi pelea y mi cuerito se empezó a chivar Y desviar Chiqui a su madre, ya me voy de aquí Ay, me sí, goch, ay, me sí, goch ¡Ay, me see, boys, for jealousy! ¡Ay, me see, gosh! ¡Ay, me see, gosh! ¡Ay, me see, boys, for jealousy! ¡Ay, me see, gosh! 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 Yo tengo mi capeta 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 Más, 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 más Venga a llorar, todo el mundo es un sal Y todo el mundo es tan bien, todo el mundo es tan bien ¡Gracias! 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 Comenzador El Madre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se mantiene bonito, se mantiene bonito, eso, 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 qué bonito, 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 ¡ah! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! A ver los compañeros, por ahí, a ver cómo se mantienen los hombres, que no, no vinieron. A ver los hombres, que se escuchen los votos, chingados. A ver si son los hombres, que se escuchen. A ver si son los hombres, a ver qué tal vayan por ahí. Pues, los compañeros de Sitiajo, Michoacán, a ver si son los zapateados, a ver si es cierto. Y si no, los amiguitos, los amiguitos ya en la vela. Por favor, ¿cómo es? ¿Qué tal vayan por ahí? y ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Aquí está el espalda, arriba! ¡Aquí está el espalda, Chiqui! ¡Aquí está el espalda! 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 ¿Cómo no, muchachos? Eso, qué bueno que estén visitando de esta bonita tarde. Eso, por ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, padrino? Eso, para la familia del padre del padrino. ¿Cómo están los saludos? Para todos los que quieran acompañarnos, ahí están los adultos de padre del padrino. ¿Cómo no? Eso, para Lupita, que ya es próxima a la hora. ¿Cómo no, Lupita? ¿Qué pinta, Lupita? ¿Cómo tú? ¡Salve! Eso, cabrona, muchachos, y de escuela, porque a las paisanas quieren bailar a la cabrona. Muchachos, a las manos, a las manos, a los paisanas, eso, eso. ¿Saben decirle un saludo especial por ahí para el Juanco Juárez, que nos está viendo en las redes sociales, por ahí, saludos especiales para Juanco. Dice que no pudo venir porque le pegó la señora. ¿Saben? Así es de que no pudo venir porque le pegó la señora. ¡Aguardo Juárez! ¡Andale! Seguimos con más tinecos. Con el servicio de la cabrona, compadre, señora Marita. ¡Vaya le tocó, eh! ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por asistir esta bonita tarde en la especial acompañando a los novios, a los padrinos. Nosotros ya pasamos con primer amor para complacer a la madrina. Ahí sí, muchachos. Saludos, que sea de corazón. Especialmente para toda la gente bonita de Guajanga. De parte del novio por ahí. Y seguimos con esto que se llama Primer amor para todos los enamorados. Ahí, hombre. Se vale gritar, se vale llorar, se vale calentar. Saquen el fuá ahorita que tienen chance porque en la cárcel no los van a dejar, hombre. Saludos, suena. Saludos, suena. Saludos, suena. Saludos, cierto. Saludos, suena. En el que se acabó en el río, es un medio de la vida Yo me la voy a usar a la bestia En el medio de mi vida, en la vida En el medio de los destinos, en la vida, en la vida En el medio de mi vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida Yo me la voy a usar a la bestia En la vida, en la vida, en la vida No. 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 Los novios, de barco de básicos, todo Dios como nombre, bueno ahí está, saludos, saludos. Justamente estaba pidiendo el señor técnico por acá, la misma pideca, adiós California. Adiós California, es complicado, lo pasamos al instante, se llama adiós California, papáres, ¡séndale bonito! Saludos ayer, también a los vecinos, son los vecinos, los vecinos, los vecinos, también que vienen más aquí para dar una felicidad, muchas gracias a todos ustedes, por amarnos siempre, muchas gracias. ¡Adiós California, hayos web, sanados, la tierra sedgeada! ¡Si me llegóas a mí, tío me llegóas a mí, nunca tengo el pequeño, no es tan bien, no es tan Moderno, Toto un chico, bien sabía liso. ¡Si me llegóas a mí, hasta ahí, mi dai, ya me llegóas a mí, ¡sándale bonito! En cada dos en ella, en cada tres de tres, es el que nos da en la vida. ¡Qué bonito! ¡¿Solidia?! ¡Solidia! 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 La fría de plena inmediata y exigual y inmediata. Y nos vamos a celebrar y porque vamos a estar los a ellos. Para ustedes en mi vida. El Salvador. Así que ya nos vamos a un hombre. El Salvador. 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 no vivo sin ser en chac. En la vida buena, en la vida buena, me alegra mi vida. En cada dos sueños, en cada dos, en sus cachedras, en el tato, en el lugar. Siento que no aguastaba, siento que no aguastaba Eu sent amo, me espero se librar Hoy mescanismos me atrevenía Me retiro a mi interior ¡Gracias! Comenzamos para que sigan bailando, sigan disfrutando esta bonita tarde, esta bonita noche Nosotros con esta vamos a tomar un pequeño descanso, por ahí los dejamos en buenas manos De los compas que vienen también, un ratillo más acompañarlos Los dos de oro por ahí, los compas, los dos de oro por ahí los dejamos en buenas manos Nosotros con esta, con esta o después de esta más bien vamos a tomar un pequeño descanso Lo dice para ustedes, lo dice para ustedes así ¡Gracias! 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 Por el tema de Flor Hermosa Saludos, seguimos adelante Sigamos con algo de chileita Saludos para el novio Y un aplauso fuerte para los novios Que escuchen esos aplausos Y para que lo vean El rico y sabroso Vamos a bailar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Por ahí nos avisan los que quieran que vayan haciendo la fila compadre porque ya van a partir el pastel Ok, nosotros seguimos ayudando por ahí comáñsele compadre Vamos a enviar por ahí algo machirito compadre para todos ¡Sigamos bailando al ritmo de Wow Pagodón! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay!